Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es un gustazo para nosotros y también para charlar un poco sobre la energía renovable. Sabemos que, digamos, tenés mucha experiencia. Además, digamos, trabajás como consultor para la ONU. Realizás cálculos sobre los costos de electricidad y demás. Y trabajás en la empresa Max Energía, si no me equivoco. Correcto, así es. Sí, soy socio de Max Energía. Y lo que decía de consultor, sí, hace 15 años que soy consultor. Y ahora últimamente estamos haciendo un estudio de perspectiva del mercado eléctrico centroamericano. O sea, cómo va a ir evolucionando hasta el año 2050. Y con respecto a, digamos, a toda tu experiencia, sabemos que han hecho grandes instalaciones en localidades, en empresas o particular para una casa, de acuerdo al requerimiento que se solicita. ¿Cómo ves el, digamos, el movimiento solar? ¿Ha ido creciendo o se estanca? En nuestro, lo que nos toca a nosotros, al menos, desde Max Energía, hemos visto un crecimiento, te diría, exponencial en el último año. Impulsado más que nada por el sinceramiento tarifario. Como te decía, yo soy consultor en temas de tarifa de energía y en Argentina era muy barata. Entonces, no había lugar para, ni para eficiencia energética, ni para estos sistemas fotovoltaicos, porque no eran costo efectivos. Hoy, con las tarifas a un precio que todavía no es real, pero se aproxima, es muy rentable para toda actividad, ¿no? La instalación de sistemas, en este caso fotovoltaicos. O sea que, hacer un breve resumen, hace años, digamos, la energía no era tan costosa y es por eso que no se movía el mundo de la energía renovable. Y ahora, sabiendo y viendo los números, sabemos que sigue aumentando la tarifa de la energía. También, otro de los datos es saber lo que ya manifestó el gobierno, que ya no se está produciendo a gran escala energía. Y es por eso que se prevén muchos cortes de energía para, principalmente, en la estación de verano. Sí, sí, sí. Lo que vos decías, te permitís una corrección ahí. La energía siempre fue costosa. El tema es que no la veíamos los usuarios finales de la energía, ¿no? Ese costo real. Pero la energía siempre, generarla, producirla, transportarla, siempre tuvo un costo importante. Nada más que estaban los subsidios. En cuanto a la segunda observación de las inversiones, sí, hubo mucho tiempo que no se hicieron inversiones grandes, sobre todo en la parte de transporte, de la energía. En generación también, pero generación, por ahí es más rápido, más fácil hacer una central, que después llevar esa energía a los centros de consumo, a las grandes ciudades. Eso es por ahí hoy el cuello de botella, más que la generación. Darío, te quería consultar. Comentame un poquito sobre las localidades dentro de la provincia de Córdoba que se han sumado, digamos, a los parques solares, que parecía unos años atrás algo medio inalcanzable y hoy ya es algo muy común, muy avanzado, y teniendo esa mirada de poder, digamos, tener un respaldo en lo energético. Sí, mira, como vos comentabas, nosotros el año pasado terminamos, fin de año, el parque generador de la cooperativa de morteros, que se inauguró oficialmente hace un mes, el parque hecho por una cooperativa más grande del país. Sí que hay, bueno, de hecho estamos presentando ofertas, presentamos licitaciones de otras cooperativas que van por el mismo camino. Hasta ese momento, este parque fue 10 veces más dor a los otros parques o las otras instalaciones, no parques, ¿no? Porque esta es una figura distinta, este es el parque generador comunitario, ¿qué va a hacer morteros, la cooperativa de morteros con esa energía? Ofrecérsela a sus clientes, o sea, que sean dueños de una parte de la energía que genere ese parque. Es una figura muy interesante y que estamos replicando en el sector privado también. Acabamos de cerrar con una empresa que tiene muchas sucursales en la provincia de Córdoba y ellos van a generar en un solo punto la energía para todos sus locales. Ah, mirá, oh, qué bueno. Con un parque generador comunitario, privado en este caso, o sea, de una empresa. Y Darío, te pregunto, ¿es factible para las cooperativas? ¿Es rentable, más allá de los números? ¿Es buena inversión hacer un parque solar para las cooperativas? Yo estoy convencido de que sí, ¿no? Porque esto es, son tecnologías, si vamos desde el punto de vista tecnológico, es algo muy probado, hoy es económico, generar la energía cuando haces el cálculo en la vida útil del equipo, con la inversión y todo, te sale bastante más barato que comprar la energía en el mercado eléctrico, hoy que no tiene, o que tiene pocos subsidios, entonces es bastante más barato, es una inversión que se amortiza bastante rápido. Además de cuestiones técnicas que hacen más estable a la distribuidora, el caso de morteros, por ejemplo, en la punta de línea, entonces por ahí solían tener problemas, con esto, si bien no hay una participación muy importante en toda la energía que ellos demandan, pero bueno, hace más estable el sistema. Entonces hay condiciones técnicas, además de económicas, que son muy interesantes para este tipo de instalaciones, para las cooperativas, digamos. Muy interesante lo que estás manifestando, y con tu experiencia, y saber que fueron uno de los que han hecho esa gran instalación en morteros, que ha tenido mucha repercusión, y por ejemplo también vemos otros lugares, como por ejemplo en la ciudad de Córdoba, Mundo Maipú, que también ha puesto un parque, siendo ya proveedor también de energía, entonces esto ya se empieza a mover, y es como decir que hay que seguir avanzando, hay que seguir apostando, porque la verdad que es muy interesante, y el dato que yo me sumo a esta charla, es que ya manifestaron que si vamos a tener cortes de energía, ¿de dónde obtenemos, o de dónde podemos compensar esa pérdida de energía? Y es por eso que es suma importancia de estas inversiones, que las cooperativas puedan llegar a tener su propia generación de energía, que yo me acuerdo hace muchos años, por ejemplo acá en la localidad Río Primero, hay un museo rural, y donde hay una usina. Claro, sí, las cooperativas inicialmente muchas eran sus productores de energía, cuando no estaban conectadas al sistema provincial o nacional, entonces empezaron así, produciendo la energía, y hoy vuelven a sus orígenes, digamos, compran energía, pero también van a producir, eso es muy interesante. Exactamente, o sea, que volvemos al inicio de todo esto, que hay veces que pensamos, decís, no, porque es algo inalcanzable, y ahora la tecnología la tenemos más a mano, más accesible, y el mercado también se hace accesible para adquirir todo este equipamiento, y ahí es lo que quería llegar, que en sus primeros tiempos, como bien vos lo dijiste, Darío, producían, tenían, porque no llegaba esa energía a las localidades, y hoy en día, bueno, pasó ese tiempo, esos años, y hoy en día estamos al alcance de esa tecnología renovada, con otras ciertas modificaciones, y también cuidando el medio ambiente, teniéndolo presente, porque las energías renovables son, digamos, muy saludables, no solamente para los habitantes, sino también para el medio ambiente, para el ecosistema. Correcto, correcto, así es. Hoy, como decía, hoy es muy, digamos, es económico, y sobre todo aporta, ¿no?, al medio ambiente, lo que estamos todos preocupados, que es el cambio climático, que ya vemos en nuestro planeta, ¿no?, el aumento de la temperatura promedio, y otras cuestiones similares, y que con esto, bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para tratar de evitar un colapso del medio ambiente. Darío, te quería preguntar, ¿cómo ves Córdoba con respecto, porque sabemos bien que las pantallas necesitan de un sol a pleno, dependiendo las horas que se pueda aprovechar, cuáles son las condiciones de la provincia de Córdoba, o hablando del departamento Río I, Río II, ¿cuáles son favorables? Porque, si bien escuchaba, por otro lado, que después ya te lo voy a comentar, que, bueno, la provincia de Córdoba, o el departamento Río I, no tiene, digamos, un 100% solat para poder hacer, tener una buena producción de energía. ¿Cuál es el detalle que tienen ustedes, y vos como ingeniero? No, o sea, Córdoba es relativo, ¿no? Córdoba tiene buen sol, si lo comparamos con Catamarca, Salta, Jujuy, de Rioja, bueno, no tenemos tan buen sol, pero estamos hablando que ellos pueden producir quizá un 10% más, tampoco sea tanto, pero si comparamos con países como Alemania, por ejemplo, que vos das una vuelta por Alemania, y ves uno de cada tres techos, ves paneles solares, ellos tienen la mitad del sol que tenemos nosotros, con suerte, y tienen una capacidad instalada que es muy superior a lo que tenemos hoy y lo que vamos a tener en varios años, ¿no? Entonces, por ahí, también no es una cuestión de sol, pero, volviendo a la pregunta inicial, Córdoba tiene muy buen sol, y sobre todo, del centro hacia el oeste, ¿no? Del centro hacia el oeste, el norte, de toda la región, digamos, de Cruz del Eje, para el lado de Cuyo, digamos, para el oeste de la provincia y hacia el sur, tiene zonas de muy buen sol, si quizás si nos vamos para el sureste, donde es más húmedo, bueno, puede tener un poco menos, más días de lluvia, nublado, pero no estamos hablando, la producción puede ser un 5% menor, 10% en el peor de los casos, no es que no te vaya a ser rentable. Claro. Pero nada. Por eso, hago esta consulta, te comento, yo en mi domicilio tengo un equipo instalado, esto surge de un debate, de una cooperativa de electricidad, donde, digamos, muchos asociados manifestaban, digamos, de poder adquirir un parque solar, de producir energía, de bajar un poco los costos de que el socio tenga un beneficio, viendo ejemplos de muchas otras localidades que han apostado por estos parques solares, por pantallas solares, y en uno de los datos que tiraban en esa conferencia de prensa, manifestaban, decían, que no era rentable un parque solar, que es muy costoso, que es preferible hacer y tener, por ejemplo, poner una estación de GNC, una empresa que provee energía, algo que llama también la atención, y por eso, qué mejor que lo exprese, lo diga con fundamentos, un ingeniero, en el caso tuyo, con respecto a que este sector, la provincia de Córdoba, es muy, digamos, casi al 100% efectiva de, digamos, de tener los rayos del sol continuamente, y es muy mínima la pérdida que puede tener en comparaciones a otra provincia, pero no es lo mismo que lo diga yo, que lo diga el mismo usted, que tiene toda la experiencia y que está capacitado en este ámbito. Sí, 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 hoy, como te digo, por ejemplo, ahora esta semana presentamos para una cooperativa acá de la zona sudeste, incluso de la provincia, que quería también un análisis financiero, económico de la inversión, y cuando haces ese análisis ves que ellos pagan entre la tercera y la mitad de la tercera parte y la mitad del precio de compra de energía cuando producen su propia energía con un sistema fotovoltaico. O sea, si vos ves, en lugar de pagar 10, pagas 3 o 4, es, me parece, a mi entender, es un negocio muy interesante, ¿no? Exactamente. Poniendo las condiciones financieras y todo, ¿no? Haciendo bien, correctamente el análisis. Después, bueno, hay cuestiones, me han llegado a gente, una cooperativa, que decían, no, que se iban a oponer por oponerse nada más. O sea, hay de todo, ¿no? Sí, 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 sí. Como vos decís, lo mismo que te decían a vos, hay para todos los gustos, pero, yendo a la parte técnica, no hay muchas objeciones, no hay muchas contras, es más una cuestión por ahí de... De negarse la... De decisión o de voluntad, sí, de aceptar los nuevos paradigmas, ¿no? Exacto. O sea, nosotros tenemos el paradigma original que era para lo que es un sistema eléctrico, un punto de generación y después va a la demanda. Ahora todos somos generadores. Esto cambia completamente. En otros países esto está completamente desarrollado. Hay equipos que aprovechan esto, sistemas que almacenan energía y venden en los momentos que es más caro. Hace todo más eficiente el sistema en su conjunto. ¿Y sabés a qué lo sumo, Darío? Que, por ejemplo, nosotros acá en la localidad de Río Primero hemos sabido tener algunas cuestiones climáticas, digamos, una cola de un tornado, vientos muy fuertes donde ha hecho destrozos, ¿no? Hace poco tiempo y volviendo un poco más atrás, hace un par de años también se estuvo repitiendo estos episodios y la localidad quedó sin luz casi tres días. Tres días Río Primero y alrededor entre cuatro, cinco, seis días ni que hablar lo que era la zona rural de la localidad, ¿no? Y uno se pone a pensar y a decir qué bueno hubiera sido tener, digamos, tener la generación propia de energía y, por ejemplo, uno ve los avances que hay con respecto al alumbrado público, por ejemplo, los reflectores solares, uno, hay veces también hablando un poco de la seguridad y demás porque caía la noche, estabas todo en oscura y al no, digamos, tener esa mirada de futuro, de crecimiento, decís, bueno, se corta la energía pero sabés que en varios puntos de la ciudad, de la localidad, porque es ciudad, Río Primero ya, digamos que haya por lo menos algo de luz porque es grandísimo, también los centros de, digamos, de emergencia, centros de salud y demás o algunas instituciones, también de poder acaparar y tener energía porque a veces uno sabe con la experiencia lo que son por el otro lado los grupos electrógenos a generar con combustible que hay veces que lo tenés tanto tiempo parado que después cuando lo necesitas lo querés prender te encontrás con ese problema de que se te tapó el carburador, uno hablando en algunas cuestiones técnicas, ¿no? Se te tapó el filtro, te sale más caro hacerle motor, la revisión y más lo que está el combustible, entonces... Sí, hoy estamos vendiendo de hecho muchos equipos con batería que reemplazan el generador, por ejemplo, porque la gente ya no puede quedarse sin energía y sin electricidad, sobre todo colegios, empresas, comercios que se quedan sin energía y pierden mercadería o se les para algún proceso que les hace perder mucho dinero. Entonces, hoy se está empezando a vender esta clase de sistemas para estas aplicaciones también, además de economizar para este como backup de energía. Claro, y el otro tema es, digamos, cuando hay esos microscortes que no es estable o debido al consumo, esto también te alivia un poco a una estabilidad energética, ¿no? Tener este sistema y ni que hablar en la casa o en la empresa o poder tener el parque que da una estabilidad dependiendo la cantidad de kilowatt que puede llegar a generar el parque solar. Claro, sí, sí, eso ya es una cuestión que tendríamos, necesitaríamos más tiempo para explicarlo, pero sí, en parte sirve para eso, ¿no? Para suplir por ahí algún problema en la transmisión cuando le limitan la energía a la cooperativa, bueno, si estoy produciendo hace que libere un poco de la capacidad de la línea que me traía la energía. Entonces, bueno, si todos tuvieran esa capacidad, entonces el sistema aliviaría en su conjunto. Bueno, Darío, por último y te agradezco la atención y poder brindar todos estos detalles que son muy interesantes de tu parte, de tu experiencia, de tus consultas, ¿qué le diría a las empresas, a los locales, a las cooperativas con respecto a la energía renovable, a los parques solar, a la instalación de energía de pantallas solares? No, en general todos hoy estamos trabajando transversalmente, la electricidad transversal a todos, a una casa, a un comercio, a una clínica, a un colegio y hablar a las empresas, ¿no? Hoy, gracias a Dios, estamos trabajando con todos los sectores, los colegios estamos, bueno, hemos hecho y estamos por hacer varios más, tienen mucha demanda, y la industria también, el comercio, usuarios residenciales también, o sea, para todos es un negocio interesante, además que aportan el medio ambiente, ¿no? la sostenibilidad del planeta, es un negocio interesante, el retorno puede ir de dos años hasta cinco años, depende cómo usen la energía que generan, ¿no? Pero en cualquier caso estamos hablando de sistemas que duran 20, 25 años al menos, o sea, si en cinco años como mucho lo pagaste, tenés 20 años más de energía gratis. Y es muchísimo. Sí. Es muchísimo. Así es. Bueno, Darío, te agradezco la atención, que tengas excelente jornada de viernes, y muchas gracias por estar disponible y brindar toda esta información sobre la energía. Dale, gracias Luis a vos por haber convocado como está el tema de los sistemas fotovoltaicos en la actualidad. Muchísimas gracias, que andes bien y buena jornada de viernes. Gracias, hasta luego.